En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Ahora bien, lo famoso sí. Carelin. ¿Tú tenías algún tipo de relación fluida, de amistad o de trabajo con Carelin López? Hay algo muy importante que de repente no conoce la ciudadanía. Pero es muy importante, Philly, que esto de verdad se investigue. La señora Carelin López es colaborador eficaz, como ya los medios de comunicación han dicho. Yo también soy colaborador eficaz, como ya en todos los medios de comunicación han salido. Y el factor del mecanismo principal en el cual funciona el sistema de colaborador eficaz es que uno diga, primero que nada, acepte una responsabilidad. Ya. Y esa responsabilidad que uno acepta sea corroborada. Ya, correcto. En mi caso, la señora, la doctora Carla Cesenarro ha sido muy exigente y ya ha corroborado todo lo que... La cual yo trabajé, me ha pagado un dinero ilícito. O sea, yo creo, yo creo sin pruebas. Entonces, ¿y por qué lo hace? La empresa de los pasaperas, de mi rep, que gana la licitación de los puentes. Claro, ahora te comento algo, Philly. Ni siquiera es Temirex, y te puedo decir esto porque estamos hablando que es una información pública. Es de una empresa que no tiene nada que ver con el consorcio. O sea, ni siquiera como para decir, oye, es una prueba contundente, corroborada. Carelín, según mi buen amigo César Nakazaki, que está viendo el programa, César, ¿cómo andas? No sé por qué no quiere venir César Nakazaki, vamos a mandar a hacer una gigantografía al costado de Cerrón y tantas cosas. La señora Carelín supuestamente se dedicaba a hacer obras de bien, panetones para los chiquitos, de Palacio y para Petro Perú. La pregunta que te hago es puntual. ¿Tú conoces si la señora Carelín López ha tenido algún tipo de intermediación? Ya no con el caso de los pasaperas y tal, sino con otro caso, por ejemplo. ¿Podría haber intermediado algo en el tema del biodiesel? A ver, te comento. Yo estoy participando de contribuir con el Ministerio Público en varias investigaciones, Philly. Lo que sí te puedo decir es que han habido cuatro casos, sonados, conocidos, SUNAT, el caso de Petro Perú, el caso de los ascensos de la policía. Ya, SUNAT es Silvia Barrera pidiendo que le ayuden a pagar una deuda a una empresa Deltro. Ese es el caso SUNAT. Ese es el caso SUNAT. Y tú tienes, ¿qué información tienes del caso SUNAT? ¿Qué pito tocaba Silvia Barrera hablando con Bruno para que el de la SUNAT no le cobre al señor de Deltro? Ah, ya. A ver, este, Philly, mira, como esas investigaciones están en proceso de investigación y ahora han pasado de individual a un equipo especial liderado por la fiscal Marita Barreto, a quien yo tengo muy buenas referencias y estoy seguro de que va a ser un excelente trabajo, como lo ha hecho la doctora Carles Escenarro. Entonces, una vez que ya se unifiquen todos estos estados, entonces ya no va a ser que una fiscalía avanza y la otra no se queda, ¿no? Corramos, porque Phley más va a presentar un gado que va a hacer que Gareca se quede, entonces no se preocupen que en tu rato viene Phley. El punto es muy sencillo. Tú me hablas de ese caso, me hablas del caso Biodiesel. No quiero que seas evasivo. ¿Qué tiene que ver Carelin con el caso Biodiesel? Yo lo que te puedo decir, y se lo digo a la señora Carelin López con todo respeto, yo he colaborado con la justicia por el bien del país. Hay que ser hidalgos en aceptar las responsabilidades que tenemos y poder enmendarlas diciendo la verdad. Yo le digo a la señora Carelin López que diga la verdad, porque si la señora dice la verdad, conjuntamente como yo lo estoy haciendo, aceptando mi responsabilidad, ¿no? Y corroborándolo, porque yo he sido bien asesorado por mi abogado, porque mi abogado no me ha dicho, miente, di mentiras, ¿no? Si no, di la verdad, Samir. Si lo puedes corroborar, di la verdad. Si la señora dice la verdad... Hablando de Samir, ¿qué te suena Samir Abudaye? Si yo te digo esas dos palabras, ¿qué se te viene a la cabeza? Empresario de biodiesel. Ajá, ya. Vamos a ir a otra pausa. Porque es bien complicado conseguir auspiciadores en un canal que está tan loco como para dedicarse a que vuelva la democracia al Perú. Y así como tu vida ha sido amenazada, inclusive el de ayer, había amenazado contra tu vida, tenemos un señor que se llama Beto Ortiz, fuera del Perú. Yo te comento, como lo he comentado el otro día, a mí también, en el estacionamiento, en mi edificio me han dejado balas, también tengo los juicios de Beto, pero yo como tú presumo que no tienes a dónde irte. Tú quieres seguir viviendo en el Perú, ¿no? Te digo algo, Fili, ¿no? Y quiero de verdad que me des unos minutos. Este es bien difícil. Otras personas como, por ejemplo, el señor Bruno Pacheco, el señor Fray Váquez Castillo, el señor Juan Silva y otros, que después de mis declaraciones, estoy seguro que de repente fugan del país, cosa que no creo, porque tiene que ser investigado en reserva, deciden irse porque tienen miedo que los maten. Porque yo conozco el trabajo que se hizo y qué papel jugó la Dini desde el primer día, justo que ganó. ¿Y a qué me voy esto, como te digo, Fili? De que yo no pienso irme del país porque estoy agradecido con mi país, con el Perú que me ha dado todo. Y no le tengo miedo a esta organización criminal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sé defenderme. Vamos a ir a la pausa porque voy a darte la oportunidad que le respondas a Mariano González, que he dicho que te estaba cuidando ayer, ¿no? Porque si te podían hacer algo o porque si te podías fugar. Pero ya que has hablado con Dini, hemos tenido acceso también a un audio, donde no tiene que ver el señor, reitero, lo he conocido hace tres horas. Y tú tienes esta conversación muy corta con Bruno Pacheco. Y él suena como apeligrado, ¿no es cierto? Tú has estado en la cana, ¿sabes? El idioma cana. Estás apeligrado. Entonces, cuando estás apeligrado, tú caminas con la espalda de la pared y estás mosca, ¿no es cierto? Y él habla de la Dini. Vamos a ir a la pausa para que me expliques ese audio que vamos a poner en consideración luego de la misma. Y digo esto porque el día de ayer hemos visto cómo había otro show en el Congreso. Se ha presentado en casaca, en Mariana González, así era estupidez y media, como que la gente de la DIRIN, División de Inteligencia, estaba haciendo una apreciación del panorama, un trabajo previo, que no lo estaban arreglando, pero ha pedido que voten al de la DIRIN. Un absurdo, pero que mi idea es que ustedes escuchen al propio agraviado que ya ayer fue a la comisaría a pedir garantías para su vida, presentando una denuncia en contra del presidente del Perú. Y por supuesto van a escuchar un audio corto en donde ya Bruno Pacheco le tenía miedo a la DIN. Sigamos con esta entrevista exclusiva que diera ayer Samir Villaverde en combates por Willax. Tú le dices al ministro Silva, ya van a llegar muchas mejores noticias, estos son los 100 por delante. Llegaron mejores noticias, tú le diste más dinero a Silva de esos 100 mil. Esos temas como se están viendo en el Ministerio Público prefiero que primero lo investiguen y de ahí poder salir a aclarar muchas de las interrogantes y dudas que tienen los periodistas y en especial todo el pueblo peruano. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo Real. Tiempo Ripley.